Las donas son el alimento preferido de chicos y grandes. No importa si la economía es baja, las personas pagarán con gusto ese pequeño antojo. ¿Y quién mejor que tú para liberarlos de él? Estoy seguro que si las haces con amor y paciencia, su sabor debe ser incomparable. Si crees que preparas las mejores donas caseras de tu ciudad o quieres iniciar un negocio de este tipo, entonces este video te puede interesar. Y al final te dejo la receta clásica de las donas. ¡Comenzamos! Hola hola, ya estamos en un nuevo video de Imagina Negocio. Si quieres más ideas para ganar dinero en casa o iniciar tu propio negocio, visita nuestras redes sociales y nuestra página web. También, si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus sugerencias y comentarios. Ten por seguro que leo todos y cada uno de ellos. Tú formas parte de Imagina Negocio y juntos aprendemos todos los días. Una vez que sepas cómo hacer el producto, debes perfeccionar la receta para la producción en masa. Al conocer tus clientes el sabor de tus donas, siempre tendrás nuevos y mayores pedidos, ya sea para fiestas, reuniones, eventos especiales o simplemente para el antojo. Si deseas aprovechar esta industria en auge, necesitarás algunas cosas para comenzar una tienda de donas. O bien, puedes ofrecerlas a amigos, conocidos y familiares. Con un buen marketing podrás incluso vender desde casa, mediante las redes sociales o creando tu página web. Entonces veamos algunos puntos importantes para comenzar tu nueva fuente de ingresos. Número 1. El tipo de donas. Hacer las donas no es suficiente. ¿Qué tipo de donas quieres preparar? Con chocolate, con azúcar, rellenas, dobles. Esto afectará las decisiones de tu negocio. Ingredientes, envasado y conservación de todo difieren dependiendo de si vas a crear una dona con relleno o sin él. También debes saber los tamaños. Todo esto afecta el precio final. Debes ajustar el precio con el fin de cubrir el costo de los ingredientes y envases y terminar con una ganancia. Número 2. Iniciando tu negocio. La tienda de donas es uno de los negocios que un emprendedor puede comenzar fácilmente en la esquina de una calle concurrida o en una tienda móvil sin tener que gastar dinero de más. Al mismo tiempo, los grandes inversores también pueden aprovechar la gran demanda de donas para establecer sus propias tiendas en ubicaciones estratégicas en ciudades clave. Número 3. Los permisos. Verifica si tienes algún problema en tu ciudad con respecto a permiso para elaboración y venta de alimentos. Lo mejor es verificar qué plan de trabajo deseas. Es decir, ¿quieres tú mismo fabricar las donas o prefieres contratar a alguien que las haga? Número 4. ¿Dónde comenzar? Con este tipo de negocio, si deseas comenzar en pequeña escala, puedes optar por iniciarlo como un negocio a tiempo parcial desde casa. Todo lo que necesitas son contactos, tarjetas de presentación y buenas habilidades de marketing y servicio al cliente. Sin embargo, si tienes la intención de iniciarlo como un negocio de tiempo completo, entonces deberías considerar alquilar un local en un área que es propensa a un alto tráfico de personas y vehículos. Número 5. La receta. La receta es probablemente diferente para hacer un pedido pequeño o un pedido muy grande. Verifica correctamente la receta para diferentes cantidades de producto. Experimenta y ajusta tu proporción de ingredientes en consecuencia para preservar el sabor. Número 6. Investigación de mercado. Antes de lanzar este tipo de negocios, hay que realizar tu investigación de mercado, análisis económico y de costos. Si haces las cosas bien antes de lanzar tu negocio de donas, no te tomará mucho tiempo antes de que llegues al punto de equilibrio y comenzarás a ganar dinero. Número 7. ¿Cuánto producto fabricar? Decidir sobre el número de donas que venderás por paquete o bien si deseas venderlas individualmente. A continuación, decides sobre los envases adecuados para tu producto y ponerte en contacto con un distribuidor que puede poner tus donas en tiendas de alimentos, escuelas, oficinas, etc. El negocio de la tienda de donas seguirá floreciendo porque la gente siempre querrá comer. A pesar de que la industria parece saturada, todavía hay espacio suficiente para acomodar aspirantes a empresarios que desean abrir sus propias tiendas de donas. Número 8. Financiar tu negocio. Comenzar un negocio de donas puede ser rentable si decides comenzar a pequeña escala, con un pequeño negocio de donas en una esquina. Asegurar una tienda estándar y bien posicionada, comprar freidora, utensilios de cocina, equipo, materia prima y artículos para servir son parte de lo que consumirá una gran parte de tu capital inicial. Si optas por iniciar el negocio a gran escala, deberás recurrir a un fondo para financiar el negocio, ya que es costoso comenzar un negocio a gran escala. Una de las primeras cosas que debes considerar es escribir un buen plan de negocios. Estas son solo algunas de las opciones que puedes explorar al buscar capital de inicio para tu negocio de tienda de donas. Recaudar dinero de ahorros personales y venta de artículos que ya no ocupas. Recaudar dinero de inversiones y socios que puedan ayudarte a empezar. Solicitar tu préstamo de banco o financiera. Fuente de préstamos de los miembros de tu familia o tus amigos. Número 9. El lugar adecuado para tu negocio. Cuando se trata de elegir un lugar para tu negocio de donas, la regla de oro es que debes guiarte por la demanda de donas y otros bocadillos, y tener fácil acceso a los suministros de ingredientes alimenticios al por mayor de los agricultores o distribuidores de alimentos. Por supuesto, si puedes asegurar una ubicación central para tu negocio de donas, le dará a las personas un fácil acceso a tu tienda. Número 10. Tienda o franquicia. Poseer una franquicia de donas te proporciona soporte comercial y de marketing. Sin embargo, viene con una inversión inicial mucho más alta. Si ya tienes buenas habilidades de panadería y de hacer donas, considera comenzar como una tienda de donas independiente. Número 11. Publicidad para tu negocio. Como ya lo he dicho antes, en la actualidad casi cualquier negocio se puede publicar en internet. Las redes sociales son una fuente inagotable de publicidad, y además de todo, gratis. Aprovechala y saca jugo a tu nuevo negocio. Coloca anuncios tanto en revistas impresas, periódicos y revistas de alimentos, como en plataformas de medios electrónicos. Patrocina eventos basados en tu producto. Aprovecha las plataformas de redes sociales e internet, como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc. Instala tus anuncios publicitarios en ubicaciones estratégicas alrededor de tu ciudad. Distribuye tus volantes en las áreas objetivo. Publicita tu negocio de donas en tu sitio web oficial. Número 12. Tu menú. Asegúrate de proporcionar los tipos de donas que le gustarán a las personas. Por lo general, es seguro incluir también las donas normales, glaseadas y rellenas de gelatina, para los clientes con un sabor más tradicional. Además, considera incluir elementos que acompañarán bien a las donas. Por ejemplo, incluye café, jugo y leche. Número 13. Encontrar proveedores. Una vez que hayas desarrollado tu menú, deberás encontrar proveedores de alimentos. Un negocio que puede establecerse desde casa o en un pequeño local, con la ayuda de algún familiar o amigo, puede reducir costos y ampliar el margen de ganancia. Número 14. Equipo necesario. En general, necesitarás una freidora para cocinarlas y un dispositivo de prueba de donas, para ayudar a que la levadura sea adecuada antes de cocinar. Dependiendo del tipo de productos especiales que estés preparando y de cuántas donas deseas fabricar por día, es posible que necesites equipo adicional. Puedes consultar sitios web para comprar equipos de preparación de donas en eBay y Mercado Libre. Además, considera comprar equipos usados para ayudar a ahorrar en costos. Número 15. Precios accesibles. Un factor clave que te ayudará a vender tus donas, otros refrigerios y bebidas a precios bajos, es comprar los insumos de alimentos directamente de los granjeros o de los mayoristas en cantidades bastante grandes. Y por último, aquí te dejo la receta tradicional para preparar donas en aceite. La receta es para cuatro personas. Los ingredientes son 3 tazas de harina, 2 cucharaditas de sal, 3 cuartos de taza de azúcar, 2 cucharaditas de levadura, 230 mililitros de leche tibia, 40 gramos de mantequilla, 1 huevo y medio litro de aceite. La preparación. En un tazón coloca un cuarto de taza de harina, la sal, una cucharada de azúcar y la leche tibia. Mezcla y deja reposar por 30 minutos hasta que se fermente. Pon en un tazón amplio el resto de la harina, azúcar y la mantequilla a temperatura ambiente. Mezcla con las manos, añade el huevo y mezcla nuevamente. A continuación, coloca en una superficie lisa, haz un hueco y añade la masa fermentada. Integra y amasa hasta que se sienta suave. Tápala con un trapo de cocina y deja reposar por 30 minutos. Pasado este lapso, pon la masa en una superficie enharinada. Extiende con un rodillo. Ahora corta círculos pequeños y uno más chico al centro. Tapa y deja reposar por 30 minutos más. Fríe en aceite caliente hasta que estén doradas. Si lo deseas, puedes decorar tus donas con mermelada de fresa, chocolate o glaseado, o la tradicional espolvoreada con un poco de azúcar. Te he mostrado algunos puntos básicos si la cocina es lo tuyo y quieres iniciar tu negocio de donas, ya sea a pequeña o gran escala. Espero que este video te sea de ayuda y muy pronto puedas comenzar a generar ingresos. Y recuerda, no te conformes con lo que necesitas. Lucha por lo que te mereces. Te deseo lo mejor en todos tus proyectos. Nos vemos muy pronto. Recibe un gran saludo de Imagina Negocio. Chao.